Vamos a hablar de la importancia de la rueda de repuesta. Cuando salís a la espalda, la rueda de repuesta, la válvula queda para adentro. A no ser que vayáis a tubeles o hayáis puesto unas extensiones y le dais vuelta a la rueda. Con lo cual, para poderla inflar hay que desatornillarla y sacarla. Si queréis mantener el protector, el enriquecedor o queréis poner una funda para cubrir la rueda de repuesto, siempre podéis utilizar este sistema, ¿vale? El sistema chisme, que va a atornillar aquí con la herradura y te saca una extensión para poderla hinchar, incluso con el cofano puesto, porque queda aquí oculto, no se ve, pero queda bien. Otra cosa, vamos a hablar del gato VSK, ¿vale? Hay que montarlo bien, que hay muchos sitios que han visto con montar las ruedas hacia adelante, el tubo este para aquí, siempre tiene que quedar en esta posición, ¿vale? Se introduce por el agujero hasta que sale por el otro. Este es lo importante, lo sujetamos con la palomilla por seguridad, así no se puede salir. Y ahora sin más, dos cosas más importantes, el caballete puesto y la dirección bloqueada, ¿vale? El caballete puesto y la dirección bloqueada, muy importante, porque muchos cometéis ese error, ¿vale? Y sin más, con un agujero de sin de pie, ya tenemos la rueda libre para hacer el cambio. Importante otra cosa, este gato nos sirve para poder, quitando la rueda, reparar la amortiguación, meterle mano al motor, todo ello con la rueda quitada, no como otros gatos, bueno, que se engranchan aquí, como el modelo trasto que tenemos, que es el modelo económico, sin más, ¿vale? Y para bajarlo, pues sin más, rodarlo hacia atrás y ya está. Muy bien, espero que os haya gustado el vídeo.